buenas noches buenas noches cómo están bueno pues está ahorita bienvenidos a mi canal de youtube y pues ahorita pasé casi como una hora escribiendo poemas porque pues en este año 2018 eso lo que quiero hacer y pues este ahorita escribí tres poemas este es largo este que está aquí este no sé si lo pueden ver este este está aquí y pues ahorita no más quiero aprovechar este no acostumbro a hacer eso es alguien una amiga cercana a mi mamá se conocieron en los años 80 antes de que yo naciera y ahorita pues quiero cantar un poema lo voy a subirlo por facebook y youtube a ver qué opinan a ver qué opinión me dan y lo primero que los van a ver son mis primos y en el salvador jajaja y que anillo de estos que pues y si le cuentan todo de la señora porque ella pues básicamente es amiga de mi tío de mis dos tíos los o sea los hermanos de mi mamá pero están listos para escuchar el poema lo que aquí les va y ahorita pues te la voy a dedicar a la señora la niña del tema se llama la niñera que me crió cuando tenía dos meses había una señora que es una amiga de mi mamá ella se encargó de cuidarme cuando tenía tres meses de nacido ella me cuidaba cuando mi mamá se iba a trabajar pasaron los años y todavía ella está trabajando para mi mamá una vez platicando cuando tenía diez añitos le pregunté oye mami dónde está las las familias de la señora de tu amiga mi madre me respondió mi hijo ella no tiene familia porque ella tiene familia pero no aquí en nuestra ciudad su familia vive en otra parte luego una vez la amiga de mi mamá me confesó me confesó me dijo llorando que su familia o sea sus nietos no quieren saber nada de ella y me sentí muy mal por ella de antemano te digo gracias por siempre apoyar al lado de mi mamá por siempre estar con mi mamá en los malos momentos gracias por tenernos paciencia y gracias por aguantarme todas tus malcriadeses porque en un tiempo fui muy mal creado contigo pero otra cosa que admiro de ti es el amor incondicional que le tienes a mis hermanas y a mí a pesar de tus años y a mí a pesar de tus años todavía puedes moverte y hacer cosas que una persona joven también puede hacer era una señora muy valiente y guerrera que a pesar de todo ha salido adelante solita tú sin ayuda de nadie por eso en este día te quiero decir te quiero mucho ni util y aguandique ni a ti de antemano le digo a usted así se llama la señora o sea la que cuida a mis hermanas o sea me cuidó mi no me acuerdo puse aquí dos meses pero no no me acuerdo en qué año me agarró ella es que me confundo sé que a mi hermana mayor la agarró de de ocho días y si no me equivoco a mi hermana la más chiquita la agarró de un mes cuando la cosa es que pues ese es su poema ni a tila espero que le haya gustado y pues no es su cumpleaños ahorita pero eso él es un regalito que le quiero dar del fondo de mi corazón por hacer muy buena con nosotros a veces le digo yo ni a ti la deje eso ni a ti la y no o sea este el poema ya lo termine ya está todo terminado ni a tila pero con antes de despedirme quiero decirle un verso bíblico la corona de honra es la vejez que se haya en su camino de en camino de justicia proverbios 16 31 dice eso lo que dice proverbios 31 de usted ni a tila usted como le dije yo en mi poema no creo que lo haya hecho perfecto pero mira en la lista ya sé que van a venir todos a criticar misión que yo soy un buen poeta que no sé qué pero pero usted ni a ti la espero que le haya gustado y no se me vaya a poner a llorar a veces a usted le digo ni a ti la deje eso y porque esto es mi obligación es una obligación suya de arreglar mi cama pero a usted le gusta hacerlo porque usted quiere y pues si me da a veces este yo solito puedo hacer mis cositas pero usted es muy servicial porque miren amigos amigos de facebook y de youtube cuando a veces voy a la pollaria voy a la marqueta ahí anda en carrera y una vez si masito se cae ustedes no conoce bueno muchos de ustedes que me conocen personalmente saben de quién estoy hablando de doña tila la que vive allá por la por la ritmo así dice ella la verdad esa señora a veces me saca de quicio porque a veces hace comentarios pero sé que es esta señora perdón y atila por todo con todo respeto pero hay veces que usted me saca de quicio pero en el fondo yo la quiero mucho sabe por qué porque como le digo yo mi mamá en primero de corintios le voy a leer ese verso niatila dice así el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es santa ansioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se grita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser la pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará ese es el verdadero amor que yo siento por usted niatila y usted lo siente por mí porque yo he sido mal creado con esta señora la verdad la verdad a veces cuando tenía diez once doce le faltaba el respeto y mi mamá me ha dicho que claro yo en ese como dicen como decimos en el salvador uno de cipotes tonto va pero si yo si la cagué con la señora faltando de respeto una vez la bañé de puros insultos cuando vivíamos allá pero se trataba de unas galletas o creo que fui yo el que lo tomé a mal no me acuerdo pero hay veces que me da consejos y me enojo porque yo la verdad no necesito consejos yo soy un hombre viejo yo ya sé para eso tengo esto en esto esto es el que me aconseja y pues la vida me ordena de que hay que respetar a los mayores también pero de antemano niatila esto no lo hice perfecto la letra sí pero quizás en la forma de hablar no pero usted ya sabe por qué me equivoco en algunas cositas pero usted ya sabe el motivo porque usted me conoce más que nadie usted me bueno no más que nadie porque me usted me conoce muy bien usted sabe la hasta la comida que me gusta la que no me gusta pero este es el poema que es largo me tomó con unos 15 o 20 minutos para hacerlo pero como devuelve le pedí niatila espero que de eso le haya gustado y un mensaje le quiero dar a sus nietos allá ustedes no sean malagradecidos porque su abuelita les ha mandado a a veces les manda dinero y ustedes así le pagan o que no le quieren hablar y tienen cuatro años cuando van a dejar ustedes el orgullo eso es malo la biblia dice de que el orgullo los mata porque en el salvador hay youtube y pues ese es el mensaje que le quiero dar a los nietos de la señora otilia guandique que lo quiero con todo mi corazón ella ama incondicionalmente a mis hermanas y a mí a mi mamá nunca la he dejado sola cuando ella estaba a punto de darnos de dar a luz a mi hermana menor siempre nos ha cuidado y amigos como les digo yo estoy viejo y todavía me hace las cosas y por eso si me siento más cuando le falta un respeto ella me regaló un regalo o creo que aquí está una cobija ajá me regaló algo sí la cobija creo que ahí está pero está a punto de lavarse porque pues ajá no es la usado pero en fin ese es el regalo que le quiero dar a la señora ya pasó navidad pero a las personas que nosotros queremos hay que acordarnos en todo momento no solamente en días festivos no solamente el 24 de diciembre no solamente el 2 de julio no solamente el 31 de diciembre pero todos los 365 días del año porque nuestro señor jesús nos ama los 365 días del año no solamente en cierta fecha y aquí pues no tengo muy buena señal que digamos ya tila pero espero que le haya gustado pero volviendo a sus nietos y perdóname que se los saquen tila pero también ellos deben de aprender de que pase lo que pase sé que la señora tiene sus errores pero ustedes quién son para juzgarla ustedes también yo no los conozco a ustedes pero si ustedes un día miren el vídeo espero que algún día los reflexionen porque la biblia dice que el amor es paciente y el amor nunca falla el orgullo es pecado el orgullo es pecado dejen esto a un lado déjenlo porque algún día ustedes van a necesitar de ella como dice el dicho no juzgues al caído al contrario ayúdalo levantarlo porque mañana puede hacer tú o sea ustedes pueden ser los caídos porque ustedes no le quieren hablar a la pobre señora la señora dice que nosotros le alegramos el día le alegramos la noche la verdad es el mensaje muy corto pero ahorita ya tengo como 11 minutos y 40 segundos pero sí no estoy de acuerdo con sus con los que sus nietos lo que le están haciendo pero es bien gacho pero quiero que sepa que nosotros somos como su segunda familia nosotros la queremos mucho y gracias por todo lo que nos hace a nosotros gracias por el regalo que me dio y espero que le guste ese poema que le dicen ya tila como lo vuelvo a repetir no soy un buen poeta pero lo hice de aquí al fondo del corazón porque usted la miro la admiro mucho que usted se puede mover una vez usted me dijo que quería que le hiciera una canción un poema y ya se lo hice me tarde mucho le dije que se lo iba a prometer hace dos años y hasta ahorita lo estoy haciendo espero que le guste ya tila y ustedes los que me siguen en facebook y en instagram y en youtube muchas gracias por su apoyo y pues gracias por estar a pendiente de los mis vídeos y familia quintanilla compártanlas por parte del vídeo y si tienen oportunidad enséñanselos a la abuela cuando tengan tiempito hombre ok saludos a todos si no me equivoco son ya no sé de que eso ha pedido su sobrina de atila pero si ella me mira mi vídeo mi canal díganle que me busque como bryan lobos quintanilla ese es mi canal de youtube ahí ella puede ver todos los vídeos que yo publico ahí los puede ver ni atila y díganle cuando habla usted con sonia con su hijo warner y si que dios la veniga a usted y a toda su familia en el salvador y que ojalá sus nietos en el nombre de dios en el nombre de dios la hablen porque tener una relación así no es bueno ni atila el rencor mata porque el primero de juan 1315 dice vamos a leer primero de juan y ustedes no se vayan a dormir hombre que esto es la biblia mucha gente se duerme por la biblia pero yo no no tampoco no 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 ya la pasé ya la pasé pedro 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 Santiago, no, 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 primera de Juan 1315, dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, o sea, si sus nietos le siguen guardando el rencor, niatila, ellos en su corazón son unos asesinos, y si usted también le guarda un rencor a alguien, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice esta palabra, que estoy leyendo aquí en primera de Juan 315, y pues ahorita ya mi teléfono ya se me va a descargar y pues Dios los bendiga y ojalá, usted no sabe mucho de internet, pero mejor dígale a mi tío que...